Hola amistades, buen día. Este es como el cuarto video de introducción que hago, pero hoy estoy vloggeando con mi mano porque quiero que sea un vlog más casualito, más tranquilón y es que mi cuarto está hecho un desastre. Mi cuarto tiene ropa regada, como lavé, lavé un montón y así como se bajó de tenderlo en el sol, lo dejé todo regado, tengo igual colchas que he lavado, no he doblado, el piso pues tiene cosas con mis aparatos, con mis cositas de ejercicio. Ahora sí, vamos a comenzar a limpiar. Pues bueno chicas, ¿qué se le va a hacer? Tenemos que empezar a limpiar. En realidad no está tan desordenado mi cuarto, o sea, sí está desordenado, pero no es mucho lo que se tiene que arreglar, creo que es más darle una limpiadita ahí a los muebles. Ah, por cierto, esas cosas están muy buenas, no sé, yo hago ejercicios en YouTube de gente que hace para brazos y todo eso y me las pongo en mis muñecas y en mis tobillos, te venden dos de esas por 43 pesos en la bodega horrera y están muy buenas. Ay, una faja. Es la segunda vez que lo uso, es la segunda vez y si alguien tiene una experiencia y me ha dicho, oh, sí les sirve, jiji, cuéntenmela porque amigas, no pienso usar una faja si esta cosa no sirve. Bueno, yo les platico después, no puedo decir ahorita como que, oh, sí, yo estoy aquí porque es la segunda vez que lo uso. Ah, ese es un tapete que hice con dos pantalones que ya no me quedaban y no se ve, pero tiene como que agujeritos y pues no me gustaba el modelo, el diseño, así que lo decidí a hacer un tapete y me aplasto cuando quiero hacer ejercicio, cuando tengo que hacer ejercicios como abdominales, todo eso así sirve. Y ya no compro el tapete de yoga porque luego estaba viendo en la bodega y estaban como en 200 pesos y yo dije, no hombre, mamá, mejor aquí arreglo mis dos pantalones y eso, los hago un tapete que al final de cuentas sirve para lo mismo. Yo sé que es más profesional el otro, pero para alguien que no tiene tanto dinero, pues yo siento que es el más chido ese. Este pequeño sentimiento de empezar a ver tu casa limpia, tu cuarto limpio, como que da felicidad y siento que me estoy convirtiendo en una señora. Me emociona limpiar, la neta, siempre me ha encantado limpiar y me pongo a cantar muchas veces para sentirme como que yo estoy dando el concierto, la décima integrante de A Last Twice. Pero aunque me encanta limpiar, me da mucha pena subirles estos videos porque me voy en cámara y digo, no manches Yuri, sé que son pensamientos malos, ojo, ya lo estoy empezando a cambiar, pero luego digo, ve ahí, siento que me veo hombre eruda, amiga, siento que me veo hombre eruda y todavía que uso sueteres de talla más grandes que yo. Por ejemplo, yo soy de talla 5 arriba y pues a veces uso talla 7, pero pues es muy raro. Y en la parte de abajo soy talla 7 o talla 9 de pantalón. Pero soy muy rara porque compro sueteres muy grandes y siento que me hacen ver, pues no sé, más ancha. También es mi cuerpo, pero oye, amiga, es que no sé, es un conflicto conmigo misma. Me encanta hacer videos limpiando mi cuarto y todo eso, pero cuando me veo en cámara me da mucho, mucha, mucho piquismiquis porque me veo gorda y así. Deberías estar feliz como en ese segundo. Aquí ya pues estaba lavando, lavando, doblando mi ropa y ya se me había ido la onda de que en cámara te ves muy gordo y así porque en las tomas anteriores me sentía así y estaba intentando como que caminar bien, como que acomodar bien, como que párate derecha, sume la panza, pero aquí no. Y de hecho me estaba riendo porque la youtuber estaba contando historias de navidad y ahí se me fue la onda. Ya dije, pues ya ni estoy grabando, ni siquiera estaba así mi mente consciente de que estaba grabando. Y ya era cuando más estaba riendo, cuando más estaba feliz. Porque en los otros clips regresen un rato y van a ver mi hijeta toda enojada. Aquí, pues sí, por ratos, ¿no? Pero pues también estoy muy feliz. Y es eso, amistades. Es que hay cuántas cosas no he borrado y no he hecho simplemente por decir, me veo bien gorda. Pero amistades, hay motivos para sentirse así. Yo sé que no deberían de haber y que debería trabajar en eso. Pero ya andamos, amigos. Y bueno, es que siempre frío con eso. Pero bueno, vamos a cambiar el tema. Ah, vean. Ahí me estaba subiendo el pantalón porque dije, ay, ¿pa' qué me vea más delgada? Porque aparte luego digo, ni tengo pompa, amigos. Siendo que lo que no tengo atrás, lo tengo adelante. Y así no debería de ser ese pensamiento. Y me dan ganas de dar unas cachetadas ahí. Porque luego digo, es que la gente va a ver mis pompas y va a decir, ah, pues esta amiga está plana. Pero después digo, como que porque alguien vendría un video de limpiar el cuarto para ver trasero de alguien más. Y pues, eso no es el propósito del video, es limpiar mi cuarto. Digo, no sé, todo me cayó. El día de ayer tuve un atracón y al menos conmigo así se ve un atracón. Un atracón. Una cuchara. Alcool almadado a las noches. No es cierto. No es cierto. ¿Cómo estás gatito Kikiiki? ¡Gatito Kikiiki! Se llama Kiki. No es Kikiiki, pero se llama Kiki. Yo le digo Kikiiki porque suena chido, ¿no? está bien grande quiere salir en cámara pero no quiere que le vean la cara mira quién está ahí en cámara es un gato desigual y pues ya amistades era una limpia muy express porque dije si mi cuarto está desordenado mi mente está desordenada y si mi mente está desordenada mi cuarto está desordenado como no quería ninguna de las dos desordenadas por eso me puse a limpiar lo poquito que había ahí y pues ya amistades eso es todo por el día de hoy deseo que tengas una vida y llena de buenos momentos y que hoy sea uno de ellos ahora sí nos vemos bye ah